Madre, yo... Yo puedo explicarme. Regresa al palacio de inmediato. Vete, Mariam. Creo que deberías explicarme esto, Balibay. La Sultana Mariam quería verme. Ella necesitaba hablar de un tema realmente importante, Sultana. Cuando me informaron de eso, vine aquí. Debe ser algo muy importante, ya que se encuentran aquí a solas. Sultana... Pensé que eras un amigo fiel y leal de su majestad, Balibay. Y que lo seguías como su sombra para defenderlo y protegerlo. Pero es evidente que continúas coqueteando con las Sultanas todo el tiempo. Puedo asegurarle que no es cierto, Sultana. ¿Pero qué es lo que estás intentando decir, Balibay? ¿Que ellas te están persiguiendo? ¿Realmente acusarías a las Sultanas de algo así? Alá no lo permita. Escucha tus palabras, Mal Kokoglu. Cada día te hundes más y más. Sé cómo protegiste a las Sultanas y las ayudaste con el asunto del oro de Ibrahim Pasha. Luego lo de Asmar Khan y ahora esto. Te veo a solas con mi hija. Alá mediante. No has hecho otro acuerdo secreto con ellas contra mí. Puede estar tranquila, Sultana. Nunca haría un acuerdo con nadie. Contra nadie. Solo le sirva a su majestad, el Sultán. Asma Khan. Por favor, déjanos a solas. Mariam, te lo he advertido varias veces. Pero veo que no le haces caso a lo que digo. ¿Cómo pudiste ir a verlo? Si no te valoras a ti misma, al menos deberías respetar y valorar a su majestad. ¿Cómo todavía no lo entendiste? No es lo que piensas. Solo es... Bally Bey dijo que tú lo llamaste. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero él me escribió antes. Él quería verme en privado. ¿Por qué? Para decirme que el rumor acerca de Asma Khan y él no era cierto. La misma Asma Khan se sorprendió incluso al enterarse. Mariam. Malcocoglu es solo un soldado en servicio del imperio. No debes seguir adelante con esto. ¿Realmente fuiste a verlo a solas en una habitación? No, Sultana. Solo estábamos hablando. Créeme, madre. Ninguno de los dos haría nada para avergonzarte. Es imposible. Tienes prohibido dejar el harén desde este día. Y tienes prohibido ir al jardín privado sin mi permiso. Sultana. Ni una palabra. Olvídate de Bally Bey para siempre. Tienes prohibido verlo. Pero tú me lo prometiste. ¿Y qué es lo que te prometí? Te prometo que te casarás con quien ames, con quien desee tu corazón. Cuando llegue el día, sabrás elegir a ese hombre. ¿Lo prometes? Sí. Entonces, ¿quieres casarte con él? Por eso planeaste que te vea junto a él. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina